El lanzar, este primer tiro, quien clasifica la final, lo conoceremos a continuación, al Club Amigos Damaso, el fondo gol Primer tanto del Club Amigos, Damaso el encargado de marcar, ahora se vendrá Kennedy Kennedy, el encargado de lanzar el guardameta, Jason Roblero, atento a su arco Está 1 a 0 en favor del equipo del Club Amigos hasta el momento Kennedy lleva pasitos atrás, al fondo gol Primer tanto del Club Amigos, nada que hacer, potencia total de Kennedy Ante el guardameta, ahora se ve Justi Mazariegos Justi Mazariegos para el Club Amigos, al fondo gol Todo de la potencia también 2-1, se viene Salomón para Club América Salomón el encargado de lanzar el segundo tiro Jason Roblero en el arco Al fondo gol Ahora es un niño, y un niño para mandar el lanzamiento 3 Al fondo gol, tercer tanto En la red Se vino el tercer tanto, 3 a 2 el marcador hasta el momento Amigos Más de 300 personas conectadas A Limeo El cuadro de la mitad termina tapando Jason Clasifica Amigos Y Amigos termina clasificando El club amigos termina clasificando Y avanzan a la final Amigos seguidores de nuestra página oficial 320 personas conectadas a la transmisión Salimos con mi amigo Colocho de Club América Julio A Julio A Salomón A Gilbert A toda la banda que siempre juega en el Club América Que terminan quedando así En la tanda de penales un buen partido Buen espectáculo que nos dieron Buen espectáculo que nos dieron en el partido Con empate a tres Terminó el partido y en tanda de penales Avanza el club amigos Armando Morales Dice para la familia Morales De Julio En Estados Unidos Viene la tradición de parte de Armando Morales Más de 340 personas conectadas Bienvenidos a la tecnología Que acá les manejamos A través de El Comandante 101.3 Se viene el equipo de Cúcuna El equipo local Cúcuna contra Las Águilas de Chequín Donde está la gente de Chequín Que apoya a su equipo Donde está la gente de Chequín Que cada vez que juegan las Águilas Están atentos a su partido Las Águilas de Chequín Por ahí observamos a Profe Fidel Profe Fidel Por ahí también el catarro Uno de los que han jugado con las Águilas de Chequín Acá están las Águilas de Chequín Participando contra Cúcuna César Morales Y los que manejan A los que manejan Que no tomen Y a los que tomen Pues que no manejen Bueno ahí está Saludos de Chicuco Lili Zunún Dice saludo Para las Águilas de Chequín Ánimo Catarro A Dieguito Lucas Dice amigos Viendo aquí en Aldea Que dice Mentón Huehueterango Paliagua Paliagua Mentón Huehueterango Lili Zunún Dice saludo A todas las familias Zunún Desde Hierba Santa A la gente De Hierba Santa Que se conectan Hemos tenido la oportunidad Y nos vimos a Hierba Santa Por ahí A uno de los cumpleaños A transmitir un cumpleaños Un evento de cumpleaños Donde estuvimos compartiendo Con la gente También disfrutando Del paseo Del almuerzo Por Hierba Santa Saludos a la gente Que por aquí Amablemente nos atendieron Cuando fuimos a cubrir El evento de cumpleaños Y Melda Pérez Dice Viendo Viendo Aquí viendo Dice A ganar con Junanta Papachula Chiapas Giovanni Pérez Dice Saludos banda Y el Atlante Que pasó Dice Perdió su partido Contra las Águilas De Chequil 4 a 1 Para todos los que Se están preguntando Daniel Miranda Dice Desde Elba Elba Chinón En la Lomas ¿Dónde queda ese lugar? Acá no se especifican Daniel Saludos Chicoco Sunun Dice Para el Baleado Para el Baleado Sunun Un saludo A Diego González A Diego González Claro que sí Se echa le ganas Chequín Saludos reparte De Roy González A completito Roblero Que escribe Dice Vamos con todo El equipo Águilas Desde Chenecy Vamos Catarro Ahí está todo El apoyo Para las Águilas De Chequín Y la gente También apoyando El equipo Local Como no apoyar Si es el equipo Local El anfitrión La gente Patrocinadora Por el equipo Local Wilder Velázquez Dice Saludos Al equipo De Águilas De Chequín En especial A mi hermano Fidel Dice Vamos con todo Águilas De Comarapa Chiapas Wilder Velázquez Saludamos A Maidy Pérez Desde Tapachula Escribe Wilder Ramírez Estoy contigo En el arranque Del partido Muchas gracias Gabriela Antigua Señoras 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 Como si te metemos Arrenda el juego Es la semifinal Para poder pelear En la final Porque ya está El club amigos En la final Es por Gran Turismo Encuentra frente El Club América Y la pelota que ya maneja Por el sector de la derecha Donde va metiendo Contado por allá Llegada que llega Por parte de la formación El equipo De Las Águilas El balón que viene Hacia frente Y está recogiendo El guarda Y va dejando La pelota para Maywin Y viene buscando Por allá Por Will Y manda la pelota Hacia frente Y en el fondo Por eso Esa ya Esa ya Que tiene el espíritu Y va dejando La pelota Hacia frente Para donde llega Fidelio Y está Fidelio Con el balón Está manejando Por allá La pelota Y está llegando Ortiz Al final Le cuenta Mabas Buscando por el sector De la derecha Presiona Con todo Por aquí Lo saca El complemento Que llegaba Por parte del jugador Y la pelota Va para afuera Para que vaya Ollera Quebrose Aquele costado Va a ser lateral Es un lateral Amigo Soniente Y viene buscando Malwin Que manda la pelota Hacia frente Y en el mismo Buscando hacer daño Allá La jugada Por parte de la formación Del equipo De Cucunal Y va a ir hacia atrás Para donde llega Allá El jugador Santos Pérez Verdúa Y este que manda La pelota Hacia frente Va con el cuarto de vuelta Recibe Divier Morales Y va dejando Hacia frente Para donde llega Buscando con todo Ya la formación Del equipo De Chequín Y va dejando El equipo De las águilas En barras Hacia frente Para donde llega Para llegar Movilidad Y vamos a ver Quien llega Para llegar Y remate Por parte del jugador Que se animó A pegarle Llega Santos Pérez Y la pelota Que llega Maneja la formación Carlos Barrios En el fondo Apareció Guardaneta Vaya partido Que vamos a tener Y así Mamísimo Rolando Hernández Estoy en el primer comentario Contigo Bueno el partido Pinta para ser interesante El equipo Lo que nos demostró Ser un equipo Bastante fuerte Que se mueve Muy bien En este terreno De juego Eso nos lo demostró En el primer partido Y ahora va a encarar Este que corresponde A la semifinal Y el equipo Las águilas De Chequín Nos ha demostrado Que es un equipo Bastante fuerte Esa es la característica De ellos Y a través De esa fortaleza Se van haciendo los espacios Y piensa en claro Estar en la final Frente al equipo El club de amigos Que ya se apuntó A la final terreno Ganando la ronda De finales Al equipo El club de américa Así es que Vamos a conocer Al segundo finalista Y está Para cualquiera De estos dos Uno Para haciendo nada De su movilidad Buena técnica Para manejar la pelota Y el otro El equipo De las águilas De Chequín A través de Fortaleza Y claro Todas las ganas Para poder estar En la final Y pensé Que se daría Primero Para otro Turo El cruce Para allá Del catarro Que apareció Para cruzarse En el camino Del jugador Sandoz Pérez Y va a venir Acabar Se ativa De esquina Pino Subiendo La pelota Que viene El punterazo Que llega Y está Cruzándose Bien Por allá En la 0 El hombre Que termina Para cruzarse Y viene Manejando la pelota Y a la formación Del equipo De Cojunal Que va a terreno El técnico Manejando la pelota Se había aterrado Cuando donde llegaba Con todo Marín De grande Si Aparece el remate Que se va Toda vez Desviando Y se va A convertir Un mensaje de arreglo Mi estimado Bovilán Hoy como que la gente No quiere subirse al palo Encebado Porque hay mil quetzalotes Ahí Por ahí hay mil quetzales Nos comentaron Los organizadores De este evento deportivo Pues y ya dieron La autorización Para que Esto pues se ponga Muy bueno Rubén Vázquez Dice saludos A la gente De Tuichapsé De parte de Rubén Vázquez Dice De el estado De Colima Saludos a mi primo Alejandro Vázquez Vamos con todo Cocuna A Bonnie Bonnie Morales Dice Desde Imocabe Florida Mi amigo Mauricio Hernández Dice Se está tomando Unas modelitos Para los nervios Saludos Nuestro buen amigo Mauricio Por ahí Frente al televisor Nos comentan Davy Salas Ánimo a mi equipo Cocuna A Airema Mortis Dice Saludos a mi equipo De Chequín Ojalá le echen ganas Y a toda la raza De Chequín Chicago Desde Comitán Viendo Continúa el juego Transmite El comandante 101.13 La pelota Que abandona Por el rectángulo De acuerdo Sector De Esquilda Y se va a venir A correr La jugada En favor De la formación De Custula Para dejar De la pelota Se afecta Y le rebate En el fondo Es allá Y con la levante Que para llegar Y una vez más Aparece el catarro Que se cruce Y estuvo Llegando por allá Con todo Y cuando venía Que vio que venía El catarro Mejor ni se acercó Está llegando La pelota Para donde viene Bucando por allá Una vez más El catarro Que mete En el cuerpo Y la pelota Que no suelta Mira su tiempo Para que venga Que va a darse Una jugada Que va a favorecer A la jugada Va a ser Jugada en lateral Hijo el de Rafa Es el gran del juego Va a favorecer A la jugada De equipo De las águilas De Chequín Y vamos a ver Que va a ser el hombre Que va a poner El pelota El catarro Que va a dar A un costado Del palo izquierdo Del Zaya Sumón Que solamente Vigila Y acompaña La jugada Y lo va a tener El Zaya Levanta la vista El Zaya Le pega Para abajo Y esta cruce Defensivo Por parte de Marlin Hernández Que tiene la pelota Y que está metiéndose Con todo por allá Lázaro Sumón El Polón Se ofrece una vez más Para Lázaro Vamos a ver si llega Con todo por allá Está tratando de llegar A la pelota Buscaba Llegaba con todo Y una vez más Por allá William William Sumón El que está jugando Por el sector de la derecha Y va a venir El primero Bien aparece por allá La saga Y ahora sí Va a venir una vez más Por allá Sumón Que manda la pelota Y en el fondo Parece El jugador Que la manda para Corner Estuvo apareciendo Santos Pérez El general A la tina de cuenta Y se cobró ya Y va a venir A cobrarse una vez más Y va a favorecer Al equipo De los Águilas De Chequín El hombre encargado De movemos Es precisamente William Aquí está William Que la piensa Y le va pegando A la pelota Y va a aparecer El catarro Pero tiene cuando Soña Ya Sumón Es el hombre Que recoge El fónico Y va a jugar Hacia Rima Por allá Llega el despío Y ahora apareció El remate Que estaba llegando Por allá Pero bien aparece El complemento De la saga Y lo mandan Para el costado Para que venga El cubrón Se saque de banda Que va a favorecer Al esboa Del equipo De las Águilas De Chequín Y el encargado Va a ser Precisamente El jugador William Allá está Sumón Mendole Pelota Por arriba Está tratando De entregar El balón Y una vez más La pelota Va para afuera Y viene buscando Ya la formación Del equipo De Cucuna Y la tiene Marvin Hernández Allá parado Frente de la pelota Y el que va a mover Va a ser William Y William Querían tragar la pelota Para donde Y llegaba buscando Pero ya con todo El jugador Fidelio Ortiz Y la pelota Esa frente Va una vez más Buscando Y la pelota Para reunir Pega la pelota Y sacó De salvar Y acaba De perdonar La formación De las Águilas El primer gol Del juego Pero ahí No se encuentra Con la posición Correcta Para poder rematar A la portería Y al final Termina salvándose El equipo local El partido Está parejo Para cualquiera Está la apertura Del marcador Y sigue intenso El juego En el Terreno Las acciones Que al final Es interrumpido Por el ingreso De una segunda pelota Para el partido En cualquier momento Se va a aperturar El marcador Y va a ser Para cualquiera No hay un claro Favorito El de Ramírez Y el partido Transmitimos Desde Cúpula En esta Que es Una octagonal Específicamente De Fútbol Rápido Y que hasta el momento Ya tiene Al primer finalista Que es el equipo De Club Los Amigos Está esperando Simplemente El rival De cualquiera De estos dos Y el que si quiere Llegar Es el equipo Lo tanto O no Si está jugando En una instalación Que imagino Todos los días O constantemente Están ahí Entrenando Echando una chamusquilla Que les beneficia Para el partido Efectivamente Pues efectivamente Pues bueno Ahí está la pilota Que abandona El rectángulo De juego Y va a venir A acabarse Jugada Que va a desaparecer Al escuadra De el equipo De Cúpula Tener en cuenta Va a ser Para check-in Al chale A venir Las Águilas Y la va a tener Por allá El jugador Barrios Está Carlos Barrios Que es el hombre Que manda la pelota Hacia frente Y en el fondo Aparece Para desviar La saca Balón que viene En medio terreno El juego Donde está buscando El remate Bien apareció Para recostarse Y la regala Rebota El jugador Que apareció Y se termina Con el de A titiar Morales El balón Que viene hacia frente Está buscando Ya por el callejón De la derecha Vamos a ver Si llega por allá Fidel Está llegando Fidel Ortiz Sin embargo Le terminan Convertiendo infracción Así lo decreta El representante Del juego Y ya se cobra La jugada Y la va a tener Fidel Una vez más Mete por ahí El cuerpo Vamos a ver Si le marcan bien Está apareciendo La obsesión Desbío Y es Guadal Sanque de Arco Es un Sanque de Arco Que va a favorecer El escándalo De Cucunada Y va a aparecer Guardamenta Didier Morales Que va a ser Que le va a pegar Autoriza el referible Y dice un poquito Más atrás Por favor Allá Al jugador Barrios Y ahora sí Viene moviendo ya La jugada La formación Del equipo De Cucunada Y mandándole Pelota hacia frente Y viene a aparecer Sumon Para mover la pelota Hacia frente Estaba llegando con todo Y ahora la tiene Fidel Y Fidel Que recibe la marca De Valwi Y Valwi Que estaba llegando Por allá Pero Fidel Allá Y poniendo Experiencia Y poniendo Más factura Termina tumbando Pero es falta Es uno Faltar Y los oyentes Y se va a cobrar Ahora Jugada Que va a favorecer El escudo Del equipo De Cucunada Que va hacia atrás Y lo tiene Santos Y Santos Que juega Con el guardamento Didier Y Didier Que va con Santos Y Santos Que mata el centro Bien Aparece Sumon Y la dejando Para Fidel Ortiz Y aparece por arriba La saga Y el catarro Que vigila Estoy contigo Cabrán Saludamos A la gente Que patrocina Este evento Deportivo También Saludamos A nuestro buen amigo De Audiocell Tu teléfono En buenas manos Cuando vayan a Tacaná Y pues piensan Comprar un cargador De teléfono Algún audífono Por ahí Van a comprarse Un celular Pues vayan A Audiocell Audiocell Tu teléfono En buenas manos Ubique sus dos direcciones Audiocell Se ubica Salida Cheguate Barrio Los Palmas Y en esquina Del campo Lempira Salida Cantón Ahí está Audiocell Tu teléfono En buenas manos Accesorios Reparaciones Venta de celulares Todo lo mejor En Audiocell A los producedores oficiales Brian Bravo Alias El Calaquita En Norte Carolina A Jorge Hernández En San José California Al Compito W Alias El Cochito En Norte Carolina A Panadería El Nuevo Maná De nuestro buen amigo Eber Bravo En Norte Carolina También A Mauricio Hernández En Fox Myers Florida A Juan Carlos Morales En Inston Maryland A Baby Salas Pérez En Minnesota Todos los amigos Patrocinando Este evento deportivo Transmite el comandante Gracias a los organizadores También Eladio Pérez Roberto Hernández Y Jacinto Paz Que Los organizadores De este evento deportivo No se olviden Audiocell En Tacaná En sus dos direcciones Efectivamente Así es de que Vaya usted Neldece Pelota por arriba Está buscando ya La formación del equipo De Cucunar Y está metiéndose Aquí aparece por allá El robo de Zunun Y Zunun que va dejando Para Barrios Y Barrios Que le pegó Me pierdo a derecho Pero Hace su chamba El guardameta Que no la toca Pero Same A achicar Y eso cuenta bastante La pelota que viene Para arriba Donde aparece El despeje Por allá Del jugador William Estaba llegando Zunun Y mandó la pelota Fuera Y viene Cabrón El lateral Que va a favorecer A la escuadra Del equipo De Cucunar Que ha tenido Una en el partido Pero lamentablemente No la pudo mandar Al fondo Bueno Por ahí Te dieron Le podría llegar Dos elementos La combinación Fue buena Pero Nadie Se terminó A rematar Y el guardameta También sale A achicar Muy bien Sus espacios Así es que El partido Va a continuar En la primera parte En el empate Que se mantiene Y el equipo De Las Águilas Ya tuvo también Su oportunidad De poder llegar Y rematar A través de Barrios Quien la mandó Arriba de la portería Y lejos De lo que está defendiendo El guardameta De Didier Morales De el equipo De Cucunar Este momento Se mantiene en cero Y el partido Está intenso Se está perdiendo Me parece Mucho más La condición física De cada uno De los jugadores Que la habilidad Está resaltando Mucho más El partido Está bastante Ríspido En todo el terreno De juego Y va a aparecer El catarro Que está haciendo La finta Acha aparece El catarro Así que La pelota De Camibarril Los manarios Que le pasó a Barrios Lo tuvo perfectamente La tierra Se va a ser En el partido De la pudo De la pudo De la pudo Y la pelota Se viene Y ahora Contra el gol De la pudo De la formación De la pudo 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 Y ya está El diablo Con toda la formación Del equipo De Cucunal Y mete el cuerpo Y recibe la clara Y ya recibió falta El jugador Marvin Hernández Y la pelota Que va a acabar Para que vaya Con la pudo De la pudo De la pudo De la pudo Y la pelota Hacia en medio Tiene los santos Que llega el guardameta Que hace la barrita No puede ser bien Oportunísima Rolando esta salida Por torte El guardameta Que sale a hacer bien Su chamba Bueno El guardameta Les ha demostrado Que es un muy buen Guardameta Siempre está atento A toda la jugada Así claro La rapidez Para poder salir Y achicar Y cerrar Todos los espacios Es importante Para un guardameta Y es mucho más En el jugador Es el centro Para ellos De Cucrinar Después de ganar Pero todavía pegaron El para la izquierda El remate Que llega Para que vaya A emplearle al fondo José Hernández Que es el hombre Que la manda Al fondo del arco Nada que hacer Para el guardameta Ya lo dan El local Uno por sobre El equipo de vasaje Y la fecha aquí Pero termina Por ahí Por ahí Defiando el cerro Si se puede que ve Por otro día Se ha ido Un reto Desde la media cancha Esa que fue A estrellarse En el poste Del guardameta Pero después De el rebote Ahí andaba Cazando muy bien José Hernández Para empujarla Hacia el fondo Y convertir La primera notación Del partido Está ganando El equipo local Está ganando Entonces Uno a cero Con la notación De José Hernández Y ahora empieza A crecer El equipo local De acuerdo Al estado anémico De Perón Empieza a ser Mucho más atractivo El partido Exactamente La pelota Que viene para arriba Y viene buscando ya La formación Del equipo de Cucuna Que es el número 8 Acaba de perdonar También una interesantísima Y ahora viene Finel Y Finel que llega Y desde hace algunos ratos Se estaba calentando la sangre Y en esta Se gana cartón amarillo La verdad que está jugando Que está jugando muy intenso Y eso te puede costar Y costar caro Efectivamente Y te digo Que el partido Está jugándose demasiado duro Se está jugando mucho A lo físico No tanto Están destacando La visibilidad Vemos en el partido anterior La primera semifinal Pues ambos Equipos se dedicaron A jugar A tocar la pelota Y ahora es para Fidel Ortiz Y Malvus Pérez La manifestación Es para ambos Al final Fidel Ortiz Fue el que terminó Dejando tirado Al defensor De El equipo De Cucuna Y bueno El árbitro decía Que la manifestación Es para los dos elementos Uno por cada equipo Y va a forcer la jugada Al equipo Visitante El equipo De la serie De Chiquín Que está cayendo Uno a cero Vamos a ver Y me les saludo A todos nuestros Seguidores Y también Aliris Vinul Que está siguiendo Nuestra transmisión En Yerbasanta Estaría pendiente De esta cobertura Transmitimos Desde Cucunaj El cantón cultural De la aldea De Cucunaj La tarde Empieza a ser agradable Ya regresó El señor Sobrende Ramírez El astro rey Que hace acto de presencia Bendito es hoy Y la pelota Que le toque El juguete Y va a partir De esquina Por el callejón Verá En el chamabo Saber que por eso Hoy ya se está defendiendo Contando la formación De Cucunaj Y quiere conseguir La formación Las Águilas El empate Y la pelota Que va hacia el frente Y está metiendo Con todo el cuerpo Y no llega por allá El jugador Ebex Hernández Y la pelota Que queda por ahí Y está buscando Una vez más Y la pelota Y la pelota Se viene para contragolpe Y se podría ver el segundo Vamos a ver qué pasa Está bien parado El catarro por allá Y el complemento Que llega de William Y mandó la pelota Hacia frente Y una vez más Está buscando por allá Con todo el jugador Por intermedio Y la jugada Quise decir Para allá De enlazado Sumun Y la pelota Que no suerte Y va a venir El catarro Que dejó la pelota Para donde viene Buscando William Y William Que continúa Donde el fábrico Y va dejando Para fin él El cruce Se aportó De Baldwin Y la pelota Que va Y va a este momento De los saludos Estimado Vamos con todo Saludos al viejón El viejón El viejón A Seratino El chérez A Aurelio El bigote Es que ahí Andan viendo Desde Lincoln Nebraska F1 El panchito Ahí están los saludos Saludos Cordiales Desde Inocantio En Florida Raza Erickson Matías Velázquez Saludos a toda gente De Cantona El cultural Los saludos Les saluda Erickson Matías Velázquez Hijo del profesor Rubén Matías Mauricio Les saluda Desde Comitancío San Marcos Saludos hasta Los amigos De Comitancío Allá Escuchando Y viendo La transmisión A la distancia De la gente De Comitancío San Marcos A toda la gente Que nos visualiza También al Tejutla La gente En Concepción A la gente En San Miguel Ixtacuacán En todas partes Hasta Guatemala Y a mundo El comandante 101.3 El nuevo rey En deportes La pelota Que viene Buscando su nombre Ivo avanzando Cone los vetos Por allá Fidel Estamos buscándole pelota Y viene recobrando La transformación Del equipo de Cucuna Con el jugador José Hernández Y Hernández Que mandó la pelota Y el Catano Que se va a pegarle Para el más mío En el camino Cruza la saca Y se va a convertir En juguera Que viene Para Tiro de esquina Esa que finalmente Ya estará jugando El equipo de Las Águilas Y la pelota Que lo suelta Para que vaya A venir a tocarse Una vez más A ver Su bien De la jugada Y aparece Paul Wink Y Paul Wink Pérez El remate Que llega Por parte De El jugador De apellido Sumum William Era el hombre Que le pegó fuerte La pelota Suelta La pide el catarro Va mandando la pelota Para Fidel Antes la demar También Y está la pelota Para la lateral Y va a venir A buscar Barrios Barrios Es el hombre Que va a poner La pelota Que recibió falta Había llegado La pelota Por parte De Sumum Al fondo Pero el ráfere Central Antes había Marcado la falta Ahí Termina marcando Recargón De El jugador El Ortiz Sobre El guardamita Divi El Corales Quien Bueno Al sentir Ahí El empujón En la espalda De Recargón Termina por dejarse Caer Y el ámbito Del partido Le concede La infracción Y el marcador Está Entonces 1 a 0 Favoreciendo A el equipo Local Pero el partido Si está intenso Bastante Duro Se jura Y están Por ahí Los jugadores Pues Prácticamente No se están Limitando Nada Cada pelota Debida Cada pelota Que exista Que hay que ir A pelear Pues siempre Van con todo Dender Remírez Efectivamente La pelota Que ven ya Buscando El complemento Por parte De la sánduz Que manda La pelota Hacia frente Y va a llegar Barwin El rabate Que va a llegar Por parte De Barrios Y la pelota Que va para el lateral Que va a Torarse En todo Porque Es cuerda Del equipo De Y entregó La pelota Hacia frente Y el balón Que se va totalmente Atrás de la red Y se convierte En un saque de arco Esta para saque de arco Que va a favorecer A la escuadra Del equipo De Cucuna Amigos Orientes Para mandar La pelota Hacia frente Y después De que Mandar en el balón Se va totalmente Afuera Y si Ya había abandonado El rectángulo De juego Tendría que ser Tiro de esquina Si va a ser Tiro de esquina Por el sector De la derecha Y va a favorecer A el equipo De las águilas De Chequín Esta para Moversun Allá va a aparecer Y va a mandar La pelota Hacia frente Para donde Buscaba Por allá La jugada De Lázaro Y está llegando Hacia atrás Fidel Y se puede Venir a segundo Se puede Venir a segundo Se puede Se puede Venir a segundo De Cucuna Olex Hernández Allá Dejaron Solito Para el sector De izquierda De repente Su rasgo Balón Que va a la esquina De la arquilla Donde duele Donde quema Donde lastima Y ahora Estamos a hacer El juego Está ganando El equipo Local Y saca Ventaja De las oportunidades Que se le dan Ahora Las pelotas Por el sector De la izquierda Desde ahí Vino El tremendo Sordazo Que fue A bañar El cuerdameta Y rehacerlo Para que terminara En el fondo Y conseguir Entonces La ventaja De el equipo Local Que ahora Está ganando La primera parte Además De ello Pues Ahí se viene Por Resentido Después De que De la jugada La natación El partido Se reinicio Y un elemento Resentido Alex Hernández Es el que al final Terminó poniendo En ventaja 2 a 0 En el partido Me parece También La conclusión Del guardameta Que se agacha En lugar de ir Por la pelota Pero viene agachándose Y esto al final Termina bañándolo Vamos a ver Están pidiendo La modificación Están pidiendo El cambio Para José Quien había recibido Una falta De el Forzón Por lo tanto Están pidiendo De que se haga La modificación Y específicamente Va a ir Daniel Al terreno de juego Y Josué Con camiseta Número 10 Será la variante El que abandona El terreno De juego Para el equipo De Cucuna Ya está Dentro de El terreno de juego Daniel Hernández Daniel Pérez Y abandonó El jugador Hernández La pelota Que viene buscando Por allá Barrios Y despega Reciendo por allá La jugada Viene buscando Con todo Por allá Y aparece Barrios Una vez más Y la pelota Que va para Saque La banda Al cobrosa Amigos Unientes Señores y señores Y va a venir La jugada Que va a favorecer En el equipo De Los Águilas De Chiquín El catarro Es el hombre Que va a pegar Refundido Que está Mantendo la pelota Hacia Enfrente Y aparece Por allá Barrios Una vez más Controlando La pelota Y va a dejar De Barrios Se estaba Llegan Animar A pegar Allá La pelota Y va a tener Lazada Y va a llegar El terrasa Y por allá Se termina Restorando Y el catarro Que viene Y vamos a ver Si no se viene El tercero Y aparece El complemento De Fidel Que termina Allá Acompañando Balón hacia frente Aparece un guardameta Para quedarse con el balón Y está jugando De manos Allá Por el callejón De la derecha Donde viene Daniel Y Daniel Que soltó Ante la pelota De Fidel Y lo termina Ganó Daniel Y estamos viendo Una vez más Por allá Va con todo Va con todo Su rum Vamos a ver Si llega Puede Llegan Y no pasa Absolutamente Nada Y se saca De arco Y ya mueve Rapidito El escuero De Cucunar Que quiere Conseguir El tercero Si cambian Esto puede ser Buena Aparece Para allá Saludos a Jorge Pérez Hasta ¿Dónde? Minneapolis ¿Quién dice Jorge Pérez? Nick Bravo Vamos Primo Marvin Hernández Me gusta un comentario Don Augusto Pérez Mucho gusto De saludar Los paisanos Dicen Muy buena transmisión Que no suenan Tan profesionales Y que bueno Que puedan tener La oportunidad De hacer deporte Dice Eso ayuda A que nuestros jóvenes Se mantengan Ocupados En algo Que a la larga Andas la sociedad Forjando hombres Sanos de mente Y de corazón Que buen comentario Hasta los ángeles California El dedo Efectivamente Pasó un saludo Para allá Nuestros amigos En la tierra Del Tío Sam Hasta la Unión Americana Señoras y señores Se terminó La primera mitad Está ganando 12 a 0 La formación De Cucunar Está pegando Los cuatro De equipo De las águilas De Chequín Revolando En el entretiempo Ahí la subida Y las dos anotaciones Que ha conseguido El equipo local El equipo de Cucunar Se termina La primera parte El partido Aún no está definido Vamos a esperar